¡Suscríbete! ¡Nada, nada! ¿Vos crees que eso te dé un sopapo? ¡No, no! ¡Cabá! ¡Cabá! ¿Y después me hacía bailar esa canción del pocito? ¡Majaritos a bailar cuando acaba de nacer! ¡Qué vergüenza! ¿Qué hacemos con mamá? ¡Mamá sale a la venta con el departamento! ¡Ah! 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Ah! ¡Ah! ¡Papo! ¿Qué haces? ¡No se muere nunca! ¡No te lo quiero mostrar Juan! ¡No te lo quiero mostrar! ¡No Juan! ¡No te lo quiero! ¡Ah! ¡Nunca! ¡Apretá con fuerza imbécil! ¡A mí no me digas imbécil! ¡No me digas imbécil! ¡Olé! ¡Olé el olor a cáter de mamá! ¡Ya sé! ¡Tenemos que vender este departamento ya mismo! ¡Ya escuchás! ¿Qué cosa? ¡No escuchás que no se escucha! No, no tiene nada que agradecerme Es que sos muy pobre Vos te quedás con el departamento y yo con el dinero ¿Qué te parece? ¿Desde cuándo mamá usa calzoncillos? Dice que son más cómodos ¿Pero quién se lo dijo? Juan, mamá se lo dijo No hay más libretas Juan, yo busqué y rebusqué ¡No hay más libretas! ¡Que en algún lugar tienen que estar los 10 millones! ¡Ese la debe haber gastado mamá! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Mamá! ¡No! ¡No! ¡иваемbe� Gracias por ver el video.